Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Fernando del Solar reaparece tras superar graves problemas de salud. El conductor recurrió a su cuenta de Instagram para felicitar a su amiga Mónica Noguera por su cumpleaños. Después de un tiempo alejado del ojo público y de las redes sociales, Fernando del Solar está de vuelta, luego de que se diera a conocer que el argentino se había recuperado satisfactoriamente de la neumonía que lo llevó a estar hospitalizado desde finales de diciembre y hasta principios de febrero. El conductor reapareció en Instagram por una razón especial. Fernando recurrió a su perfil de la famosa red social para compartir un video que utilizó como felicitación de cumpleaños para Mónica Noguera, con quien mantiene una linda amistad luego de trabajar juntos en el programa Blah Blah Show. Con un video que acompañó con la música de Mujer Bonita, el conductor escribió, recordando a mis hermanas, compañeras y amigas, y sobre todo, muy feliz cumpleaños a Mónica Noguera, que la pases espectacular. Se puede apreciar al pie del clip en el que aparece acompañado de Mónica y Bielka Valenzuela. Fernando del Solar también aprovechó su reaparición en redes sociales para enviar un saludo a todos sus seguidores. Por supuesto, muy feliz jueves para todos, escribió provocando la reacción de más de 27 mil de sus fans. En los últimos meses, los fans del conductor solo habían sabido de él a través de su public relacionista Aaron Olvera, quien fue el encargado de mantenerlos informados. Por otra parte, cabe recordar que a principios de febrero, Ingrid Coronado reveló durante su visita al programa Sale el Sol que tras casi un mes de hospitalización, Fernando y sus hijos ya pudieron reunirse. Fueron tiempos duros, tiempos difíciles, porque evidentemente para mis niños era mucha preocupación y mucha angustia. Hoy por hoy están felices, ya por fin esta semana lo pudieron ver. Ellos también habían estado enfermos a lo largo de casi un mes. Desde diciembre no regresaban a la escuela, ya regresaron a la escuela, ya vieron a su papá y entramos a una etapa de descanso y eso está buenísimo para todos, comentó en esa ocasión la ex esposa del conductor. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones! ¡Suscríbete al canal!